Bueno, acá centro, un resultado saca técnico, ¿no? El sexto gol para el Gisterman. El tiempo que le dan al pibe este, no lo marcan nunca, este chico Lego. Lo dejan, lo dejan, lo dejan, Franco Lego. Miren, miren, pasa de largo, ¿no? El otro se aleja de la pelota, le dan toda la posibilidad. Remata y el arquero también dormido. Sexto gol, hay que ver si sigue el técnico, ¿no? Porque realmente una pasividad enorme para Peñarón.